Estamos muy orgullosos de ser una nación de leyes, estamos muy orgullosos de ser una nación de inmigrantes. Existe un lugar seguro y ordenado y una manera humana de llegar a Estados Unidos, el país de la gran promesa y animo a la gente a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!